En un reino de cuentos de amor, y un mágico destilillo en el aire, brillaba tan paréntesis. En un reino de cuentos de amor, y un mágico destilillo en el aire, brillaba tan paréntesis. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso!